Construyendo Ciudad y Bogotá, región, secretaria también de Ambiente. Doctora Carolina Melera, saludarla en esta rendición de la gestión. Bienvenida aquí a nuestra información de Construyendo Ciudad. Muchísimas gracias, felices de estar aquí. Primero porque hicimos este balance de nuestros primeros dos años de gestión, en los que realmente hemos hecho quizás tres cosas principales. La primera es devolverle el pensamiento al sector ambiental, tener planes, tener políticas que nos permitan orientar el rumbo de la ciudad en términos ambientales. El segundo es hacer que los temas ambientales no sean únicamente restrictivos, sino que generen oportunidades. Y por eso es tan importante el evento de hoy, en el que presentamos nuestro programa Mujeres que Reverdecen, en el que más de 5.000 mujeres están trabajando con la ciudad para reverdecerla, para sembrar árboles, jardines, para mantener nuestras áreas naturales y para aprender y enseñarle a otros cómo debemos cuidar nuestras áreas verdes. Y el tercero, sobre todo, es tomarnos en serio la emergencia climática que estamos viviendo, dejar las instituciones preparadas y con tareas y recursos claros para enfrentar esa emergencia. La alcaldesa habló de 5.000 mujeres más que se podrían incorporar, dependiendo también de alguna cuestión de presupuesto del Consejo Secretario. Por ahora, este año y los próximos seis meses, vamos a tener 5.000 mujeres trabajando con la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico. Esperamos darle continuidad a este programa a lo largo de todo nuestro gobierno y que sea tan exitoso como lo está haciendo hasta ahora, para que otras administraciones también le pongan recursos. En esta cumbre que estuvieron en Escocia, ¿qué ideas trae, justamente, secretario? Traigo muy buenas ideas. Fíjense que el primero, quizás, es siempre volver a la importancia de la comunidad en las áreas de conservación. Hacer las paces con las comunidades y el medio ambiente, aprender a cuidarlo y aprender a trabajar juntos en el Estado con todos sus recursos y las comunidades con todos sus recursos, porque si no, no vamos a poder enfrentar esta crisis chismalosa. Otro muy importante, una idea que no le corresponde a la Secretaría de Ambiente, pero que en ciudades como Bogotá, que no necesitan aire acondicionado ni calefacción, es muy importante. Y es tener bien etiquetados nuestros electrodomésticos, que sepamos qué comprar, que gaste menos energía. La energía, el consumo de energía, es uno de los contaminantes más graves que hay en nuestro país. Y, por supuesto, todos los temas de movilidad. Cómo hacer de las calles un espacio seguro para los teatones y para los usuarios de las bicicletas, para que vayamos haciendo a un lado el uso de combustibles fósiles en la ciudad. ¿Quedó alguna tarea de lo hablado hoy, también por parte de la alcaldesa, al lado del Guardín Botánico y al lado del AUAES, en ese equipo que integra Bogotá? Pues creo que la principal tarea de todas es lograr que Mujeres que Regresen sea un programa permanente del distrito. Con esa tarea quedamos y esa es la tarea que vamos a cumplir. ¿Qué más viene, Secretaría? Que más viene, viene cierre de año, viene, por supuesto, las siembras que queremos hacer con todo el distrito para celebrar este fin de año, este fin de esta temporada tan difícil para celebrar que ya podemos estar todos juntos otra vez, que la vacunación ha avanzado tan rápidamente, que no tengamos únicamente las rumbas de fin de año, sino también un espacio para celebrar y darle la importancia que se merece a nuestra naturaleza. ¿Y que sea reciclar, recuperar y reutilizar, como estaban hablando hace un instante? Reducir primero, reducir la cantidad de residuos que estamos produciendo, reutilizar todo lo que podamos y separar adecuadamente para poder reciclar. ¿Qué horas tiene su horario de allá, hasta el día sábado, Secretaría? Yo ya estoy sana, la alcaldesa es la que todavía tiene jet lag, pero yo ya me acostumbré.